¡Amigos! ¡Hola de nuevo! ¡Mairo contra el internet! Donde, pues, veo cosas que encuentro en internet Oigan, bebés, estoy ciertamente usando un peluquín Siento que cuando canto, como que me enrojezco O sea, me enrojece el buche, amigos Pero bueno, si sois el... no, ¿verdad? No sois el buche Bueno, estoy usando un peluquín porque Todavía no he decidido qué color de cabello voy a usar O sea, creo que este peluquín es el que trae... ¡Ay! No lo vean, mejor vean el peluquín Bueno, este... ¿Qué? ¡Ah! Bueno, no importa, quiero usar como que peluquines Para ver cuál va a ser mi nuevo todo de pelo Así que, prisa, apoyenme, amigos Ayúdenme a elegir un tono de pela ¿Qué opinan sobre este tono de pela? Pero bueno, ¡ay, amigos! ¡Ay! Nada más me acuerdo y me emperro Me acuerdo que me pidieron muchas veces Que intentara hacer este proyecto Que es súper estúpido, amigos Es un proyecto muy estúpido Es el cuchillo de gelatina más afilado del mundo ¿Por qué? ¿Por qué me lo pidieron? Miren, no sé por qué me lo pidieron Tampoco sé por qué lo hice Bueno, sí, porque soy su perrita Así que, vamos a ver si lo logramos Amigos, a veces, la verdad, no sé si me piden proyectos Nada más para hacerme la maldad Pero bueno, esta vez me pidieron que tratara de hacer El cuchillo de gelatina más afiloso del mundo Tenemos que poner de estas gelatinitas Con las que se ahogaban los niños Tienen que ser 13 Pero yo estoy así... Esperen Ok, ya son 13 gelatinitas Pero estoy haciendo todo por 3 O sea, el triple de 13 Porque ya saben que luego la cago en el intento 1 Entonces, pues mejor tener 3 Y aquí estoy poniendo a hervir agua Tiene que llegar a 100 grados centígrados Y mientras esto tengo que esperar a que se haga liquidito Y bueno, el agua que estoy hirviendo Es porque sí, amigos Estoy cometiendo la traición de Peppa Pig Voy a poner 3 sobrecitos de grenetina Y luego lo voy a hidratar con agua caliente Vegetariana y pócrita Ok, mientras mis gelatinitas que ahogan niños Ya se están poniendo más liquidillas Pero tiene que ser totalmente líquido No importa que tengan estas bolitas Porque luego las vamos a colar, ¿ok? Oigan, esto está muy color vómito de niño de kinder Entonces le voy a poner... ¡Ah! Un poquito de color atera Un poquito, amigos Si ubican, ¿no? El color de vómito de niño de kinder Que es como papaya con yogur Seguro sí, seguro lo vivieron Pero miren, qué bonito color ya Tal vez si le pusieran al yogur colorante Los niños vomitarían de un mejor color Pero me encanta este color Ok, ya está nuestra agua Entonces vamos a cometer la traición de Peppa Pig Tiene que quedar, pues, entre aguado y no tan aguado Si me expliqué, pues, espero que sí Vegetariana hipócrita Eres una hipócrita ¡Ah! Lo peor es que esto huele, amigos Huele a que Peppa Pig en verdad te está diciendo Aquí estaban mis cartílagos y huesitos ¿Por qué me harías eso? Dijiste que me querías Ok, ya que ya tengamos nuestra grenetina hidratada La vamos a echar aquí de esta manera ¿Por qué de esta manera? Pues porque así dice el tutorial, amigos Y pues que se integre Ok, amigos Y luego con un colador tienen que empezar A pescar grumos Y deshacerse de ellos Y luego nada más tenemos que estar cuidando Y moviendo esto durante tres horas ¿Ven por qué digo que nada más me piden estas cosas Para hacerme la maldad? Creo que su colador tiene que ser más chiquito Pero ¿Para qué les digo si hoy ustedes no lo van a hacer? Porque, pues, no son idiotas como yo Bueno, ya le quité todos los grumos según yo Y ahora nada más mientras ustedes hacen sus cosas Y ser felices Yo aquí le voy a estar meneando tres horas, ¿eh? No hay pedo Han pasado 84 años Ya se me hizo voz de señora Amigos, ya se perdió casi todo Se perdió casi todo Se evaporó casi todo Y ahora hay que pasar esto por un colador A unas bandejitas Esperen, en el tutorial primero le dan aquí unos golpecitos Como para quitar burbujas Y luego ponemos un colador A ver, esperen Ok, mejor voy a pasar del colador a esta taza Y de esta taza a las bandejitas, ¿ok? Ok, ahora sí rellenamos unas bandejitas Me deberían de salir tres en teoría Y no debí usar plástico porque esto está muy caliente No, no está tan caliente Ok, factor sorpresa Factor sorpresa Solo me alcanzó para una bandejita Entonces este cuchillo tiene que súper triunfar, ¿ok? Ahora esto lo tengo que meter al refri Ok, pero antes de meterlo al refri Le tengo que dar golpecitos Para que no se hagan burbujitas Se está empezando a secar de que ya ahorita Oigan, si ustedes lo hacen Qué pendejos para empezar Pero se tienen que súper apurar en esto Porque, o sea, esto es de velocidad, amigos Esto ya se está haciendo súper sólido Ok, esto ya pasó toda la noche en el refri Creo que quedó bien Bueno, sí más o menos de este grosor Quedaba en el tutorial Luego tomé mi cuchillote Y tracé su silueta Y la recorté en papel Y ahora vamos a recortar nuestra gelatineta Con mucho cuidado Hasta que tengamos un cuchillo de gelatineta Ok, vamos a ver si lo logramos Y si podemos sacar nuestro cuchillo de gelatineta Se está rompiendo nuestra gelatineta Se está súper rompiendo A ver, no, 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 no Verga, amigos, no saben el descague Que fue tener esto cuidando Luego tres horas Para que se hiciera esto Creo que tenía que quedar más grueso Oigan, no se imaginan Qué asco y qué hueva Limpiar todo este cagadero Es la venganza de Peppa Pig, amigos Es Peppa Pig diciéndome Te lo dije Voy a hacer un segundo intento Pero... Amigos, volví a hacer plaquitas de gelatina A ver si esta no se rompe Hice como ocho Entonces, o sea Por si cago esta Y cago otra vez Las siguientes ocho Ok, entonces voy a repasar La figura De mi cuchillito Tengo miedo, amigos Porque la verdad es que Se siente muy aguada Esta fórmula que hice O sea, se siente como Una gelatinilla ligera Entonces no sé Si lo logremos, amigos Oigan, ¿estoy rayando mi mesa? No Sería mentira Si les dijera Que no me preocupa Lo suave que quedó La consistencia Pues no sé que hice distinto, amigos Según yo lo hice todo igual Ok, ahora vamos a tratar De despegar nuestro cuchillete Es que sí Es una gelatina O sea, ya sabemos Que es una gelatina Pero Ok, luego el tutorial Dice que coloque Mi cuchillo Que ya se está rompiendo Verga Odio este proyecto Con todas mis ceras, amigos Que lo ponga Muy cuidadosamente Que no se rompa Que no se rompa Que no se rompa Bueno Tengo ocho más, amigos Tengo que poner esto En un rejadito Y ponerlo sobre un purificador De aire A lo que yo digo No mames, internet Solo te voy a dejar Al aire libre Déjenme recortar Mis otros ocho cuchillitos Bueno, en realidad Son como cuatro Oigan, amigos Pues los rompí todos Entonces, pues opté Por mejor dejarlos En su cajita Y en vez de ponerlos Sobre un purificador De aire Esto sí lo voy a hacer Como en el tutorial Boom En rejados Y los demás Pues nada más Los voy a dejar ahí Al aire libre A ver qué pasa Pero, o sea Comienzo a sospechar Que este proyecto Es estúpido, amigos Ok, entonces Los voy a dejar aquí Junto a mi otro Cementario de proyectos Yo juré que había tirado eso Amigos Tenemos también aquí A Maluma Él no lo quería tirar aquí Pero es que se inundó Mi casa O sea, en conclusión Nunca hagan proyectos de internet Porque van a terminar En el cementerio De los proyectos Pero bueno Séquense Endurézquense Y triunfen Amigos Vine a revisar mis cuchillos Y pues verán Estos son los primeros ¿No? Está Sí queda como un plástico Pero está muy delgadito Y se achicharraron Luego los que dejé en la cajita Pues son muy delgados Pero mantuvieron bien su forma Pero, o sea ¡Ah! Conservaron bien su forma Pero son muy delgados Tengo tres Y luego Miren Este es el que yo hice Está muy duro O sea Sin pedos Esto sí Bueno, se hongueó un poco ¡Ah! Se hongueó Ay, amigos Pero bueno Este está muy duro Si guafilo sí serviría como cuchillo O sea, que transmite hongos Pero bueno Entonces creo que lo que tengo que hacer Es volver a intentarlo con esto Tengo que hacerlo como más grueso Porque miren cómo Cómo se adelgaza Y se hace chico Pero lo tengo que dejar secar aquí Para que nunca pierda su forma ¿Qué opinan? Voy a hacer un último intento, amigos Y ya me rindo para siempre O sea, quiero que sepan que sí me herí Sí me herí con esto ¿Saben qué, amigos? Me harté Me harté de estar ahí esperando Sus tres horas de revolver Para que no me quede Lo que voy a hacer Es mezclar una taza de agua Hirviendo con seis sobres de granitín O sea, para que quede acá una goma dura Sí, ya, amigos Es que no puedo parar Perdóname, Peppa Pig De verdad, perdóname por esto Pero es que si no Me va a dar un frote psicótico Ok, chingos de gelatín De granitina Agua hirviendo Lo revolvemos Sí, amigos Sí, 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 sí El sistema no me va a derrocar Guaca, la huele de la verga Nunca haga nada con granitín Así se los recomiendo bien, cabrón Su colorante Y voy a seguir revolviendo Hasta que se quiten los grumos Ok, lo voy a pasar por un colador Huele de la superverga, amigos Y voy a volver a llenar mi plaquita Ay, ¿por qué se ven pelos? Es mi peluca, amigos Y según yo va a quedar mucho mejor Ok, le agitamos Para que se quiten las burbujas Bueno, las tocamos Y ya, según yo Ahora sí vamos a triunfar Amigues Estoy feliz y a la vez Trapada del coraje Esta quedó perfecta Esta es la que no me esforcé Casi nada Quedó perfecta O sea, tiene una consistencia perfecta Está ya llena de huellas Porque la he estado tocando mucho Amigos Y en el otro gasté Estuve hirviendo mis gelatinas Por tres horas Compré las pinches gelatinas chiquitas Y todo para que fuera un puto fraude Y esta que no me costó nada de esfuerzo Quedó increíble Pero bueno Aparte, miren Tiene el grosor perfecto Así que aquí voy a hacer ahora sí Mi cuchillote Estoy harta, míos Estoy harta de esforzarme Que la solución siempre sea No es forzarme Wow, qué gran consistencia Ya lo voy a dejar de manusear Eh, espérense Ay, amigos Tanto tiempo que desperdicié Esforzándome en que no se rompiera Y este Este es perfecto Wow Ok, ahora este lo voy a dejar secar Va a quedar perfecto, amigos Amigos, ¿qué? Ah, los dejé secando hace unos días Sí, se llenaron de hongos Miren, tal vez no logré hacer El cuchillo de gelatina más afilado Pero sí el más insalubre ¿Qué hago? ¿Los lavo? Miren, no les voy a mentir Lo mismo me había pasado con el otro Pero lo lavé para que no lo notara Pero ya, o sea, ya, ya Siempre pasa esto ¿Qué? Lo voy a lavar Porque yo nunca me rindo No lo sé, amigos Limpiándole el moho a tu cuchillo Es que aparte como que penetra, ¿saben? Como que penetra el hongo Miren, yo lo voy a lavar Seguro mi mamá no aprueba que yo esté tocando esto Ya, me voy a rendir, amigos Este es un proyecto estúpido ¿Está cansado de esos cuchillos convencionales Que solo fomentan su gordura? Pues esto se acabó Con el cuchillo de gelatina más insalubre del mundo No querrás volver a tocar tus alimentos Logrando tu peso deseado en solo días Gracias al cuchillo de gelatina más insalubre del mundo Conseguí las diarreas que necesitaba Para alcanzar mi peso ideal Pues miren, en teoría sí se puede hacer Un cuchillo de gelatina muy afilado Porque esto es un plástico que ya no se puede romper O sea, queda bien durote ¡Ah! O sea, fue difícil de romper Esto de lo que tienes que afilar Y lijar, y lijar, y lijar, y lijar Y sí lo iba a hacer, amigos En verdad que sí lo iba a hacer Pero cuando vi que estaba todo lleno de moho Dije, pues es que ¿para qué? Pero, por ejemplo, aquí queda un filito Ven como corta Esperen, aquí tengo todavía mi mantequilla No me voy a comer la mantequilla No se preocupen O sea, tienes que afilar y afilar y afilar Que aparte una afiladora, amigos Cuesta mil pesos Sí me lo iba a comprar en honor al proyecto Pero dije, a ver, si no se está logrando Pues no se está logrando Pero miren, de aquí quedó bastante filoso Así que miren como corta Brum O sea, sí es insalubre Pero sí es filoso Así que es un fail, amigos Definitivamente no pierdan su tiempo en esto Pero, o sea Creo que sí se podría lograr Si lo haces tal cual como dice el tutorial Que lo tienes que poner sobre un purificador de aire Y todo eso Pero, amigos Yo no tengo uno de esos Yo pensé que el Padre Sol iba a hacer lo mismo Pero no El Padre Sol solo nos dio bacterias Pero igual es un proyecto estúpido Que nadie va a hacer Así que no lo hagan No lo hagan, amigos Y no me manden la foto a mi Twitter Que es Ven como otra vez hablé mucho Y se me enrojeció el buche Bueno, este Y gracias a una de mis bebés Ay, qué preciosos Que comparten mis videos Que esta semana fueron Danio Valle Qué bueno que naciste Qué lindo detalle Y Estefanía Rex Por tu amor Yo pelearía como un tiranosaurio Rex Y Alessandra aquí Ya te quiero más Que a las quesadillas Y amo un chingo a las quesadillas Pero tú eres súper genial Más que a las quesadillas Y a todos ustedes los amo Un buen Oigan, en serio No coman cosas con vos No coman cosas con vosotros No coman cosas con vosotros